El odio de sus enemigos la sobrevivió. Dinamitaron el lugar donde murió para evitar que se convirtiera en un sitio de culto. Prohibieron su foto, prohibieron su nombre y prohibieron hasta su voz. Pasaron con sus tanques por las casitas de la ciudad infantil hasta convertirla en ruinas. Abandonaron la construcción del hospital de niños más grande de América solo porque llevaría su nombre. Echaron a los ancianos de los hogares modelo. Quemaron hasta las frazadas de la Fundación Eva Perón. Destrozaron los pulmotores porque tenían el escudo justicialista con su cara. Secuestraron e hicieron desaparecer su cuerpo por 16 años. Lo que ellos nunca entendieron es que no muere quien vive en el corazón del pueblo. Hace 64 años que María Eva Duarte de Perón partió del mundo terrenal para pasar a la inmortalidad de la historia argentina. Pero no sin antes encomendarnos algo. Ella siempre supo y confió que recogeríamos su nombre y lo llevaríamos como bandera a la victoria. Que en los tiempos que corren, compañeros, esa bandera esté más alta que nunca. Gracias. 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 del pueblo y la grandeza de la nación. Compañeros, si me permiten, respetuosamente, una pequeña reflexión. Compañeros queridos, porque esos son ustedes para mí, mis compañeros queridos, desde el humilde lugar que hoy me toca transitar por el partido, quiero pedirle dejar de lado las diferencias, hacerle honor a la militancia por medio de las buenas acciones, trabajar en unidad sin medirnos quién es más peronista que el otro, embriagarnos de doctrina, respetando nuestros símbolos y nuestra marcha, que no se pierda la mística. Todos nos necesitamos, pero nos necesitamos enteros, sin egoísmo, enamorándonos de la frescura de los jóvenes y a los jóvenes les pido también arrimarse a la experiencia, a quienes transitan de hace muchos años por este maravilloso camino de la militancia de nuestro partido justicialista. Con el sentimiento en el alma, compañeros, y con la fe puesta en Dios, lo lograremos, volveremos, compañeros.